¡Aranca la mañana todos los chicos y las chicas empiezan a despertarse! ¿Cómo empiezan a despertarse? ¡Arriba agarran un despertador y a saltar, a saltar, a saltar! ¡Porque hoy es viernes y tenemos clase de primero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba agarran un despertador y a saltar! ¡Bueno, cuando pase salte por un libro y otro va! ¡Ves! ¡Ves! ¡Esto! ¡Sigue! ¡A ver todos en casa! ¡Un pie! ¡Ele de ocho! ¡Un pie al otro! ¡Un pie al otro! ¡Un pie al otro! ¡Un pie y el top! ¡Pude, pude, pude! Bueno, llegamos, llegamos, nos despertamos. Me encanta cuando se prende esta luz ahí. Recupero el aire. ¡Ahí está! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Claro que sí! ¡Ya se termina la semana y yo quiero seguir de carnaval! ¡Tuvimos una semana muy de carnaval y seguimos carnavaleando! ¡Adelantad! 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 ¡Adelantad de carnaval! ¡Hoy es viernes para mi lengua también! ¡También, también, también! ¡Ahí está! ¡Se despertó! ¡Así es! ¡Adelantamos el carnaval y lo lindo es que lo estamos festejando! ¡Lo lindo es que estamos armando nuestra murga de primero! ¡Cuántas cosas esta semana! ¡Uy, esta semana pasaron un montón de cosas! Y los chicos y las chicas hoy se preparan porque vamos a hacer la murga de primero. ¡Tu lengua también tiene viernes! ¡Hoy vamos a hablar así, todo trabade! ¡Todo así! ¡Todo así! ¡Todo así! ¡Todo así, chicos! ¡Como se pueda! ¡Con color verde y color rojo! ¡Mirá, ya estamos ahí para armar! ¡Ya estamos, eh! ¡Esa de verde, yo de rojo! ¡Pero yo me quería poner de verde! Bueno, no sé, voy a ver... Yo elegí el verde, después vos tuviste que estar de rojo. Y algo más importante que nos está faltando... ¿Qué está faltando? ¡Cuántos días faltan para el verano! ¡Cuántos faltan! ¡Ay! 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 Pensé que no venía. Pensé que no venía. ¿Cuántos faltan? ¡Cincuenta y tres días para el verano! ¡Cincuenta y tres días para el verano! ¡Es mañana! ¡Mañana! ¡Mañana ya estoy enojotas! ¡Me encanta! ¡Es con la manguera, sí! ¡Me manguereo en la terraza! ¡Manguereando! ¡A los vecinos! ¡Ay, no! ¡No vivimos cerca, por suerte! ¡Carnaval! 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 ¡Tengo ganas del carnaval del norte y se tira harina así! ¡Pah! ¡Harina! ¡Qué bueno! Bueno, ¿cómo venís para la murga de hoy? ¡Ah! Estuve ensayando, ensayé la letra, preparamos vestuario, ya tenemos el estandarte. Los chicos y las chicas seguramente ya están preparando también ahí todos los elementos, los trajes, el estandarte, la murga, la canción. ¡Claro! Lo más importante, ¿eh? Conseguirse alguna prenda roja o verde, o roja y verde, o solamente verde o solamente roja, porque en un momento vamos a hacer la foto de la foto para hacer el desfile con todos los murgueros y murgueras de primer grado, ¿eh? ¡Me encanta! ¿Cómo venís con la letra? Podemos, podemos cantar un pedacito de la letra para recibirla de Nuria, porque por ahí ya no se escucha cantar y ya viene. ¿Qué te parece? Bueno, pero ¿vos te la partiste? ¡Claro! Mira, la primera parte decía, con sus colores esta murga está llegando. ¡Les la murga más graciosa! ¿Dónde voy? ¿Dónde? Si yo no me acuerdo, si pudiera leerla en algún lado. No, no creo que pueda, yo te la canto. Bueno, está bien. Yo confío en vos. Confía en mí, confía en mí. ¡Un, dos, tres! Con sus colores esta murga está llegando. ¡Ah! Es la murga más graciosa y más feliz. ¡Eh! Es la murga que seguimos educando con la maestra más famosa del país. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Esa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí, las tres plantadas! ¡Tres salidas! Se te cae el micrófono, 3, 2, 1, 2, 3, patatas, 1, 2, 3, patatas, 1, 2, 3, patatas, Bienvenido Martín Dinápolis de la Murga, festejantes por la patria, que bueno tenerte acá, gracias por venir. Buen día, primer grado, bienvenido Martín, ahí te presento a los chicos, a las chicas de primero. Ahí va, ahí está. Todos tomando aire. Todos estamos tomando aire. Tenemos que entrenarnos. Qué bueno maquillaje, me encantó. Se maquilló. Y es directora de los Calaveras de Constitución. Ahí va. Muy bien, todos quedan familia. Toda una familia de Murguera. Familia Murguera. Le mandamos un beso muy especial a Luca y a Sofía, que son los hijos de Martín, que son murgueritos. Son habitudes del peruano. Ah, son habitudes del peruano. A mí Clemente arriba de la galera me resulta conocido. Es que salió en una foto, ¿no? ¿La tenemos en la foto de Luca? Tenemos la foto. A ver si tenemos la foto de esa. A ver. A ver, esa foto de Luca. Ahí está. Gracias, Luca, por prestarme el sombrero. Mira, y había sugerido el nombre, los primeros de la fila. Ese es el nombre que me gustaba. Era el nombre que te gustaba, claro que sí. Ahí está. Pero al final quedó la Murguera de Seguimos Educando. Ahí está. Qué bien, Nuria. Qué bien tu entrada, Murguera. Estuve bien. Estoy aprendiendo a bailar Murga. Me sale más o menos todavía. No, no, más bien, más bien. Pero bueno. A ver cómo nos iba ahí. Él nos dijo, ¿viste? Abajo, tocar el piso. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en nuestra semana de carnaval. Los chicos y las chicas de primero ya están listos. Verde, rojo, que son nuestros colores de la Murga. Ya elegimos nombre. La Murga de Seguimos Educando. Sí. La votaron ustedes. Ya elegimos los colores, verde y rojo. Y ya hicimos la canción. Hicimos nuestro estandarte ayer. Así que hoy es la presentación. Por eso está Martín con nosotros. Para ayudarnos a la presentación de la Murga. ¿Te vas a quedar para la presentación? Sí, sí. Ahí está. Vamos a hacer la foto de la foto con los colores de nuestra Murga. Rojo y verde. Y mientras los chicos y las chicas se van preparando, vamos a ver fotos que nos quedaron de ayer. Recuerden que ustedes nos pueden mandar la foto por Instagram. Poner arroba canal paca paca arroba. Seguimos educando en la cuenta de Instagram. Y nos llega a nosotros. Valen Rodríguez Alí desde Comodoro Chubut. Carnaval. Yo quiero una semana más de carnaval. Una semana más de carnaval. Hasta fin de año carnaval. Todo el año carnaval. A ver, ¿quién más? Agus con sus plumas de carnaval. Y dice, aguante primer grado. Y ayer estuvimos con el carnaval del litoral. Con todas sus plumas y sus arreglos. Dice, soy Emilia de Lincoln, capital del carnaval artesanal. Y ayer estuvimos viendo los cabezones de Lincoln. Claro que sí. Yo tengo tela para hacer mi traje de murguera. Qué genia. Es Eva, ¿no? Eva. Morela. Carnavaleando. Ya está de rojo y verde para nuestro desfile de carnaval. Trabajando en mi estandarte. ¡Ay, mirá qué hermosa el estandarte! ¡Muy bueno! Ah, tenemos que ponerle el estandarte en la foto, ¿eh? Sí, claro, ahora lo traemos. Hola, soy Trini. Tengo una hermanita bebé y me encanta el carnaval. Los quiero, ¿eh? Mi maga y Nuria. ¡Qué hermosa! Besos. Besos grande. Y ya está también. Vestidísima. ¡Ay, mirá! Mirá, está hermosa. Hermosa. Hola, soy Juana de Lincoln. Bailo de Porta Bandera. Zamba, zamba. En zamba, zamba. Hermosa. Ayer hablamos del carnaval de Lincoln. ¡Qué hermosa! Nos preparamos entonces. Voy a traer el estandarte. Bueno, nos vamos preparando. Yo tengo una máscara especial acá, ¿eh? Porque me encontré con mi amigo Jorge, ¿eh? Que tiene un montón de máscaras. Y a la parte le encanta el carnaval y me prestó varias máscaras. Y me prestó esta máscara. Miren, esta es bien de corzo. ¡Mirá qué buena! Tiene los colores de nuestra murga. ¡Buenísima! ¡Buenísima, Demi! Bueno, estamos... ¡Ay, divina! Sí, con el estandarte. ¿Querés ver? Vení, Martín, sumate a la foto. Todo el fin de semana, sí. Qué bueno, tuvimos una semana llena de invitados. Ahora tenemos un invitado en la foto de la foto. Vente, vente, vente. Adelante, adelante el invitado, ¿no? Muy bien, los chicos y las chicas se preparan. Yo no sé, se escucha acá adentro. Sí, se escucha. Ahí está. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A las tres! ¡Guau! ¡Mirá! ¡Vamos a los colores de la murga! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Tenemos todo, eh! A ver, hay que seguir practicando un poquito la canción. Vos decís que me quedo... ¡Ah, la canción! Sí, la tenemos que practicar, ¿no? Sí, tenemos que practicar. Bueno, nosotros tenemos que ir preparando todo. Yo me voy acá con el murriero que vamos preparando toda la... El desfile. El desfile. ¡Vamos! Perfecto. Y de paso me enseñás unos toques. Bueno, nosotros vamos hablando mientras hay otras cosas. No, pero teniendo este bombo. Yo quiero aprender. ¿Cómo es por acá? Bueno, perfecto. ¡Chao! ¡Vuelvan! Que tenemos que desfilar. Van a volver, pero nosotros podemos seguir con la clase de primero. Seguimos. Ayer nos había llegado una foto muy especial de una amiga que nos adelantaba un poquito el tema de hoy. ¿Es verdad? Es verdad. Y dijimos, cuando vimos esa foto les contamos que hoy vamos a hablar de este carnaval tan especial de nuestro país. Otro de los famosos carnavales que se festejan en nuestro país. ¿Vemos esa foto de la amiga? ¡Acá la tenemos! ¡Acá está! Dice, soy Luna y mi carnaval es en Umahuaca, Jujuy. Y acá nos contaba, me disfrazo de Diabla y todos en mi casa se disfrazan, jugamos con la nieve, con talco, con un montón de cosas. ¡Qué hermosa! Mirá, se dice Diabla. Ahí está, bien. Y nos ayuda esta amiga Luana, Luna, Luna, perdón, Luna, a contar cuál es nuestra pregunta del día. Dame, dame un segundo. Preparate porque no está, Emi, no sé cómo vamos a hacer con la trompeta, la galera, la pregunta. Yo puedo, yo puedo, puedo, puedo. Ahí está. Hago así, hago así, hago así. ¡Ay! Tengo pregunta nueva. Hago así. Ahí está. ¡Ah! Me tengo que ir a la pregunta. Bien. Anunciamos entonces la pregunta del día de hoy. Hoy es... ¡Ay, está bien, Maga! La pregunta del día de hoy es... Se me hizo larga. ¿Cómo se celebra el carnaval en el noroeste de nuestro país, en el noroeste argentino? ¿Sí? Así que ya empezamos a hablar del noroeste argentino y de cómo se celebra el carnaval allí. ¿Sí? Maga, ¿estás lista? Ya estoy lista. Tengo mucha... Tengo mucha producción. Tengo mucha hostelería. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos el mapa. Ahí tenemos el mapa del noroeste. Todo eso que está en rojo representa al noroeste. Ahí, algunas de esas provincias están cerca de la frontera con Bolivia, ¿verdad? Bien, está buenísimo. Sí, está cerca de la frontera con Bolivia y el carnaval del noroeste argentino es muy parecida a la celebración a de otros países hermanos, como Bolivia y Perú, porque en el norte se festeja mucho, adquirieron costumbres de los incas, ¿sí? Y después fueron agregándole otros elementos. Así que también se parece al carnaval de Bolivia, que está muy cerquita. Y yo sé que en Jujuy hay una celebración muy importante, que es el carnaval, claro que sí estamos aprendiendo. Ya vimos que hay un montón de lugares donde se festejan los carnavales y está bueno seguir conociendo nuevos carnavales que tienen otras costumbres, otras tradiciones, otros trajes, otra forma de festejar. Exacto. Vamos a hablar del carnaval de Jujuy que se celebra especialmente en la Quebrada de Humahuaca. ¿Vemos dónde es la Quebrada de Humahuaca en nuestro mapa? Acá tenemos la provincia de Jujuy y la Quebrada de Humahuaca. Qué hermoso lugar. Ahí estamos. Ay, sí. Todo Jujuy. Los colores. Beso grande a toda mi familia en Jujuy. Besos para la familia de Mada. Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo se celebra el carnaval en Jujuy? Especialmente en la Quebrada de Humahuaca. ¿Sabes que todas las participantes, las comparsas, se reúnen alrededor de un círculo de piedras? Sí. ¿Sí? Y ahí hacen una ceremonia de desenterrar al diablo del carnaval. Sí, eso, desenterrar al diablo. A mí me lo han contado. Yo siempre me pregunté si no es peligroso eso. No, no es. Es una parte de la celebración, pero ¿en qué consiste? Claro, es el espíritu del carnaval lo que desentierran. Incluso dicen que es el sol que viene a fecundar la tierra. Ay, 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 ay. Invitados, semana de invitados. Semana de, hola. ¿Este sería como el diablillo? Debe ser. ¿Qué estuviste haciendo, Nuria? Desenterraste al diablillo antes del carnaval. Yo no sabía que si lo decía este también se desentendó. Perdón, ¿usted quién es? ¡Pujilay! ¡Ay, ay! ¿Qué? No sé si... Pujilay. Pujilay es como... Sí, Pujilay, ¿no? Sí. Es como llaman al diablo del carnaval en el noreste argentino. ¡Qué bien! Mucho papel picado trajo Pujilay. Bueno, bienvenido. Ojalá nos pueda... Sí, tranquilo. Ojalá nos pueda contar algo de las tradiciones. Sí, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Pujilay. Está muy feliz de estar en el aula del carnaval. Sí, es que por ahí nunca estuvo, por acá bajó de los cerros. A ver, le hago un lugar. Pujilay, no sé si querrá como... A ver, ¿quiere sentarse Pujilay? Voy a correr las cosas de la burla. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí aparece. Ahí aparece. Aparece, desaparece. Aparece, viene, se va. Ahí está. Bien, Pujilay, ¿nos puede contar cositas de algunas tradiciones, cómo festejan? Me hace... No es conmigo la cuestión, es con vos. Es con vos, es con vos. Ay, 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 ay. Bueno, necesitamos saber cómo es el carnaval, porque el tiempo apremia en la televisión y nos encanta tenerlo por acá. ¿Qué nos puede contar? ¿Eh? ¿Qué dice? Tope. Pará, de vuelta, de vuelta, no entendí. Yo creo que hacen pis en un árbol. No, 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 no. Creo que dijo... Ah, ya sé lo que dijo. Que le hacen ofrendas a la Pachamama, a la madre tierra. Ah. Le dejan comida y bebida. Creo que dijo eso. Ahí tenemos imágenes también que ha comprado. ¿Dijo eso, Pujilay? Sí. Ay, mirá cómo lo entendí. Perfecto. Qué bien, qué bien la traducción. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer? No, sí, sí, nos sigue contando un poquito qué más hacen. Ahí está. Ajá. Ok. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Ah. Ahí te digo, pará, hay que terminar. Sí, que también... Ahí está. Que también las primeras gotas de alcohol... Las primeras gotas, ¿entendiste? Las primeras gotas, dijo. Sí, cuando hizo así, eran las primeras gotas de alcohol también para tener un año de abundancia. O sea, es como una forma de pedir un año de abundancia. Un año de abundancia. Primeras gotas de alcohol se tiran por ahí en la tierra y es para tener un año de abundancia. Está bien. Sí, ¿algo más? ¿Qué más? A ver, cuente no. Ajá. ¿Qué activo? Sí. Ah, sí, ya está. Sí, ya entendí. Ah, sí, sí, sí. Uy, acá me contó algo. No. Secretos no, que estamos compartiendo con todos en la aula. Que se, viste, a ver, que sí, que se tiran hojas de coca, también mazorcas y que se queman algunas hojas para ahuyentar la mala suerte. Qué bien. ¿Es así? Sí. Qué hermoso. ¿Nos quiere contar algo más? Algo más. Ah, sí, sí, sí. Abren algo, eso no entendí. No, eso es que... Ah, ay, pero por favor. No. Me hace unas cosas. Sí, pero esa parte es que me quiero entender. Ahí está. Está bien, ahí está. Se falta reiterar para que quede bien claro. Sí, sí, ahí está. Reitera. Reitera, gracias. Ahí me explicó, ay, esta es otra máscara del diablo. Me explicó que la gente se junta ahí en el cerro, hacen esta ceremonia de darle bebidas y comidas a la Pachamama y después bajan bailando el carnavalito. El carnavalito. Exactamente. Baile típico, una canción típica. Perfecto. ¿Está bien? Lo más fascinante de todo esto, Nuria, yo no puedo entender cómo hacés para entenderle. ¿Cómo es que vos podés traducir las cosas que él va diciendo? Ah, bueno, porque yo soy maestra. Sí, eso sí. Y estudié mucho y además tengo un libro que dice todo eso que dije. Ay, lo leí. Sí, mira, te voy a leer un poquito más. Yo que creía que traducías lo que el diario no contaba. No, tengo ese libro y acá dice también, a ver, dice, una vez desenterrado Pujilay, aparecen por todos lados hombres disfrazados de diablo, las diabladas. ¿Por todos lados? Claro. O sea que aparecen más, como que yo podría agarrar esta máscara y hacerla aparecer. Sí, todos disfrazados. Perfecto. Con trajes de lentejueclas, espejos y plumas. Y comienza el alboroto, la música de erques, cajas, bombos, charangos. Fiesta, fiesta. Bien. Al desentierro del diablo, del espíritu del diablo del carnaval, asisten unas 3.000 personas que luego bajan por el cerro bailando en doble fila, en lo que es cuanto Pujilay, el típico carnavalito. Carnavalito. Exactamente. El carnavalito jujeño tirándose agua, harina, talco y serpentinas y papel picado. Agua, harina, talco y serpentinas. Enchastre. Sí, cómo te gustaría. Y los participantes se dirigen a dar la vuelta al mundo. ¿Vuelta al mundo? ¿Pero cuánto tardan? No, se dice así, pero él, ¿cómo le gusta pasar por acá? Pero es la vuelta al pueblo en medio de un ruido ensortecedor. Van por las casas cantando coplas. Sí. Las familias y los amigos se invitan, se organizan bailes populares en las calles. Durante la fiesta está muy bien visto no dormir. ¿Estás bien visto? Sí, muy bien visto no dormir. Hace tres días que no duermo, qué bien. Ah, qué bien señora, no duerme hace tanto. Yo ya voy cinco. Sí, muy bien, muy bien. Si no supiera. Y que nadie esté solo está muy bien visto también y que nadie se entristezca. Es una fiesta hermosa que se comparte. Bueno, sí, ahora pasan piernas también por acá. Compartir con la Pachamama. Ahí estuvimos viendo algunas imágenes, podemos ver, mirá, ahí estamos. Esos trajes son hermosos. Muy elaborados. Mire, Diablillo, le trae recuerdos seguramente. Ay, se entriste. Ay, qué eres. Ay, sí, claro, me imaginé que iba a ver la foto y no le iba a hacer bien. Sabés que cuando termina el carnaval se quema el diablo. ¿Ah, sí? Sí, sí, se quema y empieza. ¿Qué le pasa? No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Porque tenemos un, no se vaya Diablillo, tenemos un tape. Si usted quiere venir a sentarse acá. Ay, sí, perdón, lo tenía que decir después, venga. No, tranquilo, tranquilo, venga, acomódese. Porque todavía no terminó el carnaval, falta un rato. Podemos ver un tape sobre, sí, 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 los mundos de Uli. Los mundos de Uli, para saber un poco más. Para aprender mucho más sobre el carnaval. Quédese con nosotros mirándolo, es interesantísimo. No se preocupen. ¿Dónde estamos? En el carnaval. ¿Qué es el carnaval? ¡Eso es el carnaval! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Llegaron justo para el carnaval. Pero, ¿qué es el carnaval? ¡Eso es el carnaval! Mejor no preguntes más. ¡Vamos, que se nos escapa la música! ¿Quieren trompetas? ¡Vamos, que se nos escapa la música! ¡Vamos, que se nos escapa la música! Quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval Quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada Guaguaqueño para cantar El fecharango y bombo Carnavalito para bailar Quebradeño Guaguaqueñito Uli ¿Querés intentar? No me diste No me diste otra vez No me dieron ¡Ahora! Aprendo rápido Me ensuciaste Ahora mi mamá me va a retar Uy, no sabía que tu mamá te iba a retar ¡Chiste, chiste! ¡Guerra de harina! Es lindo, ¿no? Sí, me encanta ¿Qué es eso de allá? Esa es la garganta del diablo ¿La garganta del diablo? Le decimos así porque se parece a una boca oscura y larga ¿No? Mejor no vayamos ahí ¿Y eso de allá qué es? Ese es el cerro de los siete colores Se llama así porque... ¡Tiene siete colores! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete ¿Y hay gargantas del diablo ahí? Ahí no Ah, bueno Entonces me gusta el cerro de los siete colores Arileo ¿Qué? Me escupiste el pie Ven ese humo de allá Significa que el carnaval está por terminar ¿Por qué? Van a quemar el muñeco de diablo Le decimos chau al carnaval ¿Y cómo es el muñeco? Es de color rojo Adornado con cascabeles, lentejuelas, espejos y plumas Ah, igual al que tienes en la mano Uy, no Este es el muñeco Me olvidé que yo lo tengo ¡Rápido, vamos! Tenemos que ir ¡Mua, se te cayó el muñeco! Ya de bailar Ya de saltar No te va más el pecado Y hoy, para quemar al diablo Y dar por finalizado este carnaval Mi amigo Uli Y después que él queme al diablo Todos pueden quemar algo Y pedir un deseo Y de esta manera termina el carnaval Pero el año que viene Tenemos otro Para seguir haciendo diabluras ¡Uli! ¡Uli! Dale mi amor, no te escondas más Nada más queremos saber quién estuvo jugando con el azúcar Y el detergente Y el detergente Y los marcadores ¿Lo hiciste vos? Sí ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ja, ja! ¡Chiste, chiste! Si lo hiciste durante el carnaval, está bien Pero ahora no lo vas a poder hacer más Vuelve en el año próximo ¡Dale! ¡Hasta el próximo carnaval! Fiesta de la quebrada carnaval Ay, se puso mal Pues se puso mal porque lo queman al final Sí, porque ahí viste que en el mundo de Uli Termina el carnaval con la ceremonia de quemar al diablo No, no Sí Es como simbólico Sí, ¿eh? Vuelve, vuelve el año siguiente Claro, vuelve el año que viene Sí, lo queman y vuelve el año que viene Es que cuando termina el carnaval todo vuelve a la normalidad En el carnaval se libera Sí El diablo, el espíritu del carnaval Y después se quema y todo vuelve a la normalidad Ay, lo volviste a decir Se va a querer ir Se va a querer ir Pero el año que viene lo voy a... Ay, no lo puedo creer Y claro, se siente ofendido Bueno, chao, diablito Gracias por haber venido Nos hace pis Nos vemos en carnaval, ¿no? Claro, así es En el carnaval lo desenterramos y volvemos a festejar Y festejamos Gracias por venir Chao Ahí se fue Ay, nos hace pis en la puerta Bueno Bueno Bueno, no se están... Es así travieso el día de guillo Claro que sí, se divierte Es así Es así Ya nos llegaron entonces fotos de los chicos y las chicas Vamos a verlas Victoria, ya la reconocí de lejos, mirá Ay, qué hermoso antifaz, Vicky Aguante primer grado, feliz carnaval 53 días para el verano Y ya nos avisa todo cuánto falta Otis, mirá Se hizo el estandarte de la Murga de Seguimos Educando Hermosa con flecos Hermoso estandarte, Otis Alma Soto de Pilar preparada para la Murga Mirá, hermoso el traje con esa corbata verde Plumas Santi bailando en la Murga de Seguimos Educando Buenísimo Ahora vamos a bailar, Santi Vamos a bailar y cantar Joaquín y Bruno siempre presentes Listísimos también La Murga de Seguimos Educando Es la Murga... Tenemos que aprender a leer Sí, ahora aprendemos Vera Murguera Manuela, qué linda quedó la canción Estamos practicándola Dice, dice, dice Mauro, sos un genio Sí Claro que sí, claro que sí Nuestro profe de música Que ayer nos ayudó a armar la música Fabricio, vestido de rojo y verde Listo para la Murga Genial, listo para la Murga Seguimos Hoy papá en la tele Hoy felices Ahí están Luca y Sofí Mirando a su papá en la tele Eso grande A Luca y a Sofí Mariano y Gonzalo No queremos más pandemia No se enoja Esta Murga se la avanca Y nunca afloja Ya se sabe la letra Qué espectacular Y con estandarte Con estandarte Mire, preparada Con su traje brillante Me encanta Ingrid Lista para la Murga De Seguimos Educando Mirá Me encanta el traje Y se maquilló también Amparo Aguante, primer grado Tiene sombrilla y todo Para la Murga Fantasías Muñecos Ya estamos listos acá Para la Murga Preparaste todo Ay, preparaste todo con Martín Bárbara Están los chicos Están el estandarte Qué belleza Lo hice con mi abuela Nos cuenta Ylen Mirá, qué bueno que está Mucho fleco Merlina de Mar del Plata Aguante la Murga De primer grado Claro que sí Qué bien todos los murgueros Y murgueras del país Hermosa semana de carnaval Nos divertimos mucho Hasta fin de año carnaval Dice Laureano No dice esto Se hizo una galera Que dice Seguimos en el carnaval Yo, Leo, nos divierto mucho ¿Qué le pasó con el papel? ¿Por qué tiene papel picado en la cabeza? Es una larga historia de carnaval Que tendremos para contarte Mucho, mucho Tommy, buenos días, murgueros Y ya está de verde Para bailar en la Murga Celebremos La libertad Claro que sí Preparadísima Qué murguera Ahí tiene el redoblante Todo Aguante la Murga De Seguimos Educando Dice Valen Lista para el desfile La pollera verde Que se consiguió Hermosa Buena Catalina Acá hay profesionales De la música Catalina desde el principio De la semana Ya nos tiró mucha información De carnaval Toca el repique En la Murga De Seguimos Educando Muy bien Necesitamos Te necesitamos Cata Claro Valen Rodríguez Ali Foto de la foto Ya está de rojo y verde También Qué buenas fotos Qué buenos estandartes Me encanta Todo lo que sabemos Ahora sí Del carnaval ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahí está Tengo miedo Que vuelva el diablillo Bueno Nos vamos a ir A un pequeñísimo recreo Así nos vamos preparando Para armar este desfile De la Murga Y enseguida volvemos Nos preparamos Ay no sabés Quién nos vino a visitar Y sigue el desfile De los murgueros Y las murgueras De primer grado A ver Iván de San Telmo Foto de la foto Dice dormido Bueno Liberen a Jorge A Lupita ¿Dónde están? Es verdad Dice Liberen a Jorge A Lupita disfrazadas ¿Ah sí? Dice Soy Lucho Manucho Y esta semana En el carnaval Me divertí mucho Que siga hasta fin de año Dice No dice eso ¿Cómo que no? Pero lo está pensando Lo está pensando Amelia Preparada Lista para el carnaval De rojo ¿Qué hace el demonio En la tela? Ay qué miedo Vino el diablillo El diablillo del norte Dice Amelia Que siga hasta fin de año El carnaval No dice eso Está pensándolo Lissandro Murgade Seguimos educando En Ushuaia El carnaval Hasta fin del mundo Hermoso Ah que está listísimo Como siempre El rey del difranco Esa es una actitud De alguien que está pensando Que quiere que el carnaval Siga hasta fin de año La actitud es verdad Pero no lo puso Pero no sabemos Que está pensando General Pico La Pampa Guante primer grado Dice Romina La Murguera Toda de rojo Carnaval Hasta la pelota Sumó al carnaval Aseí de Aguadoro Que también vota Porque el carnaval Sigue hasta fin de año No dijo Bailando con la Murga De seguimos educando Agustina Mirá como baila Está hermosa Con su antifaz La galera Todo Todo preparado Felipe con su estandarte Ah muy bueno Muy bueno ese estandarte Muy bueno Esa casa está llena De papel picado Se entienden todas las letras No como el nuestro Que quedó todo apelotonado Quedó hermoso Nuestro estandarte Mirá Eso es un estandarte Sí la verdad Me voy a poner a llegar La pura que decimos Educando de Eva Excelente Eva La verdad Es un estandarte No dimos todo En ese estandarte Por feo de los chicos ¡Osa me encantó! Miren Sofía Esperando el carnaval Para bailar caporal Ese es un atuendo Del carnaval del norte De Bolivia Muy hermosa Es impresionante Gracias por compartirnos Ese traje ¡Wow! Qué vestuario Qué colores Increíble Mirá la actitud Actitud Claro que sí Para bailar Preparando Preparado Para la murga Le seguimos educando Con el diablillo Del carnaval ¿Qué? ¿Apareció el diablillo Del carnaval? Apareció Nos cuenta Tomás Mirá Tomás Como mira Tomás mira Mira y dice Eh el diablillo Vamos hasta fin de año Con carnaval Le pregunto Sí, sí, sí ¡Feliz viernes Emi Nuria y Maga! Gracias Iván Gracias Iván Apareció dos veces Primero estaba con máscara Y ahora sin máscara Nos cuenta que es él Claro Y tiene su cara de dormido Dijo que estaba dormido Sofía Sofía Hoy al ritmo de la murga ¿Saben qué? Me teré que hay chicos y chicas Que están durmiendo Sí Entonces la familia Le pone bien fuerte Cuando arranca primer grado Le pone y se despiertan Con el teléfono El despertador Sí Los quiero Nosotros también Se les cortó el cable Y no podemos verlo Pero igual vamos a la murga Vamos Eva Claro Eva Estás lista que ya empezamos Yo quiero ese estandarte Pero el estandarte también está lindo Le podés decir a Eva Que nos lo preste Eva Le prestás el estandarte La foto ya está Ya está listo Ahí va Bueno Tenemos un repaso De semana de carnaval Bien Esta semana nos preguntamos ¿Qué mundo se esconde el carnaval? Y descubrimos muchos mundos de carnaval Muchísimos Empezamos Acá tenemos nuestro frasco de palabras Y empezamos ¿Se acuerdan? Por el carnaval de Uruguay Oh Claro ¿Sí? La murga uruguaya La murga uruguaya Sus llamadas Sus tambores Exactamente Hablamos de los tambores De las llamadas Hablamos de su ascendencia africana De los esclavos que habían llegado En la época de la colonia Y la manera de comunicarse Era llamándose con esos tambores Ahí tenemos Tambores Que se habíamos puesto En el cofre Muy bien Y contamos de los tablados De que era una fiesta Que empezaba a principios de febrero ¿Sí? Y que iban todos a los tablados A festejar el carnaval Ahí tengo Mirá Tablado Ah tablado Muy bien Lo encontré Hablamos del carnaval de Venecia ¿Se acuerdan? Y nos hicimos antifazes Era en invierno muy elegante Era en invierno Porque es en la misma fecha Solo que allá es invierno ¿Sí? En Europa Era en Italia En Venecia Y se vestían todos como Emulando la aristocracia ¿No? Dije un montón de palabras difíciles Emulando la aristocracia Emulando la aristocracia ¿Qué está diciendo? Yo tengo una más fácil Usaban máscaras Usaban máscaras Y acá pusimos máscaras Y se usaban máscaras Y se usaban trajes elegantes Hicimos nuestros antifazes Hicimos antifazes A conocer cómo es la Murga De Buenos Aires Hablamos que era Una fiesta que sucedía En el barrio En las calles ¿Sí? Ahí En el barrio Están los barrios En las calles Que se juntaba la gente a bailar Que la Murga se preparaba Durante mucho tiempo ¿Sí? También nos contó Que antes no participaban mujeres En las Murgas Y que se fueron incorporando Las mujeres Los niños y las niñas Y hay muchas murgueras Y hay muchas murgueras Y Mauro nos contó Voy a poner murgueras Dale, poné murgueras Y Mauro nos contó Que antes a las murgueras No les decían murgueras Les decían rumberas No es verdad Así que consiguieron Que se la llame murgueras No hace tanto ¿Sí? También hablamos de que En algunos momentos Estuvo prohibido el carnaval ¿Sí? Por ejemplo En la última dictadura Cívico-militar ¿Sí? Y que volvió con la democracia Y que recién Volvió a ser feriado Volvió a ser feriado Y recién en 2011 Volvió a ser feriado Habíamos dicho Así es Bien Un montón de cosas Un montón de cosas Más carnavales vimos Hablamos del El carnaval de Lincoln Del carnaval de Lincoln Y conocemos a los cabezudos Y a las marionetas Y a las chicas de ¿Amalas? ¿Era? Sí Amalas Amalas Que nos contaron Cómo confeccionaban Los cabezudos Con cartapesta ¿Ahí pusimos la palabra Cartapesta? No Ahí estoy poniendo Marionetas Ahí está Ahí está Que hacían con cartapesta También se preparaban Durante todo el año Cartapesta Cartapesta Y hablamos del carnaval De Gualeguaychú Del carnaval de Corrientes Del carnaval de Entre Ríos Y nos llenamos de plumas ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Nos llenamos de plumas Y de trajes brillantes Y armamos nuestra carroza Que eran cosas típicas Del carnaval de nuestro litoral ¿Sí? Los trajes Las plumas Los desfiles ¿Sí? Y aprendimos la palabra Voy, ¿eh? Corzódromo Corzódromo Que era corzódromo Hay que escribirla Escribamos corzódromo A ver, uno más largo Necesito O dos ¿Ahí este te sirve? Sí Corzódromo Que era donde sucedían Los desfiles del carnaval ¿Sí? Yo no escribí ni una palabra Estaba... Ya te veo Ya te veo bailando Muy bien Y hoy te cuento, Emi Que justo te fuiste A preparar la murga Con Martín Ahí está el corzódromo Mirá Ay, me salió una R Un poco frea Mirá Yo me quedo acá El tamaño de las carrozas Carnaval hasta fin de año Los chicos y las chicas Lo piden Seguimos con carnaval Hasta fin de año El único tema Que vamos a tratar No ¿Te acordás, Emi Cuántas carrozas Podía tener una comparsa? Cuatro Es verdad Cuatro 250 integrantes ¿Cuántas alpargatas Tenían los murrieros? Uh, el doble Me imagino Una de cada diez Guantes, ¿qué te cuento? Bien Guantes Tenían guantes Después en la murga Y hablamos hoy Del carnaval porteño Conocimos el ritmo Del carnavalito De la mano No, del carnaval Norteño Norteño ¿Qué dije? Porteño ¿Dije porteño? No importa Ayer, eso fue ayer Se te mezclan Este es el norteño Se me mezclaron los eños Ahí está Norteño Del noroeste argentino Conocimos el carnavalito Hablamos del diablillo Que lo perdiste Me perdí el diablillo Que en el día del carnaval Se desentierra Y se libera Al espíritu del carnaval Y cuando termina el carnaval Se quema Para que vuelva el año que viene Así es En la hermosa provincia De Jujul Con sus colores Con el cerro de los siete colores La garganta del diablo La quebrada de Humahuaca Ojalá puedan conocer Esa provincia maravillosa ¿Quién está llegando? El chatbot de la Murga El chatbot Hoy es viernes Se suma el chatbot A la Murga No se olviden de saludarlo Para que les lleguen estas preguntas El chatbot Te seguimos educando Es nuestro bot Es una aplicación Es un WhatsApp Vemos el video Para aprender más Sobre este chatbot Tenemos una gran noticia Nos alegra saber Que ahora también podemos acompañarte Para que sigas aprendiendo Pero a través de nuestro WhatsApp Anota bien el siguiente número Te invitamos a compartir con nosotros Todo lo que aprendiste hoy Sobre los contenidos Que vimos en la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa Chateá con nuestro bot Y contestá las preguntas Contarás con pistas Para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11-32-75-2139 Si estás en la ciudad de Buenos Aires Y 011-32-75-2139 Si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando Vamos con la burga Lo seguimos educando Lo seguimos educando Y ahora sí, cantamos, cantamos nuestra canción y empieza. Tres golpes y arrancamos. Con sus colores, con sus colores, aquí está llegando, es la murga más graciosa y más feliz, es la murga que seguimos educando, la del aula más grande del país. ¡Ahí tuvimos! ¡Vamos, vamos todos los chicos y las chicas! ¡Ahí tuvimos nuestra presentación! ¡Pero vamos a criticar! ¡Ahora tenemos la crítica y dice... ¡No queremos más pandemia, no se enoja! ¡Pero la aguantamos con sabiduría! Esta murga se la aguanta nunca floja Compartiendo la esperanza y la alegría No queremos más pandemia, no se enoja Pero la aguantamos con sabiduría Esta murga se la aguanta nunca floja Compartiendo la esperanza y la alegría ¡Woo! Y ahora nos tenemos que despedir ¡No! ¡No! ¡Me niego! Igual va a seguir el carnaval hasta el fin de año ¡Ah! ¡Buenísimo! Sigue el carnaval hasta el fin de año ¿Y a febrero qué hacemos? ¡De vuelta! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ahí está! ¡No despedimos! Acá tiene un recitado de retirada Ahora nos tenemos que despedir Tiene el recitado de retirada Martín, en este recitado de despedida Te agradecemos haber venido A el aula más grande del país Al aula de primer grado Compartiendo con nosotros para ser siempre más feliz ¡Ahí está! ¡No, gracias! Y ahora en casa vamos a cantar todos juntos Todos los chicos y las chicas Y terminamos gritando Y que aguante para siempre mi primer grado ¡Ahí está! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Como mínimo! ¡Como mínimo! ¡Bien! ¡Vamos! No hay tristeza si esta murga se retira En la escuela pronto nos volveremos ¡A ver! Este año nunca más será olvidado ¡Que aguante! Y que aguante para siempre primer grado ¡Woo! Y que aguante para siempre primer grado ¡Y que aguante para siempre primer grado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vale, bebe! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Solo te desvilo que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Y si te pega fuerte el sol Quiero para mí Tengo lugar para los dos Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera Quiero, quiero, claro que sí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Si ya tenés una idea Quiero, 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 claro que sí Tengo las manos dispuestas Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Para ganar la carrera Para ganar la carrera Pero si te cuesta avanzar Conmigo te puedo llevar Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí ¡De vuelta! Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí